Muy buenas, inquietas e inquietos de los cómics, ya tenemos inundado internet de imágenes de Deadpool 3 y el nuevo traje de Wolverine, que por cierto, está genial. ¿De verdad es salir con estos trajes? ¿Qué prefieres? ¿Lícra amarillo? ¿Qué es esto? ¡Opera! Ya sabíamos que en cuanto se filmara en exterior, internet explotaría con las imágenes de Wolverine, ya que quien más, quien menos, queríamos ver a Wolverine con su traje original. Aquí he de hacer una pequeña nota, ya que hemos podido ver a muchas personas quejándose de que no lleve las mangas descubiertas. Por físico no será, ya que Hugh Jackman presenta venas en los brazos como tuberías, más fuerte que el vinagre, que se suele decir. Parece que la razón es la propensión al melanoma del actor y proteger así su salud. Viendo las imágenes y el decorado, por cierto, me encanta que cambie en exteriores, por cromas y prerenderizaciones ya típicas de la empresa Disney, uno no puede evitar pensar en los cómics, Deadpool mata el universo Marvel, pero llevado a la pantalla. Ya, sí, me refiero al logo de Fox, destruido, que hemos visto en alguna imagen. La idea de un road trip en el multiverso me parece muy atractiva y parece que por ahí van los tiros, pero llevar una adaptación de este cómic a la pantalla sería una bestialidad, que aunque de clasificación R, no sé si Disney sería capaz de hacer esto. Pero oye, por soñar, en el cómic podemos ver a un Deadpool enloquecido, desmembrando, volando por los aires o tiroteando a todos y cada uno de los héroes Marvel, donde Deadpool es consciente incluso de sus creadores y lectores, y los persigue, rompiendo aún más la cuarta pared. Nada nuevo bajo el sol con el simpático mercenario, pero ojo, como diría un sabio, esto ocurrió antes en DC. Y sí, DC ya lo hizo con, por ejemplo, Animal Man, rizando aún más el rizo con el ganador de un Eisner, el Evangelio del Coyote. Pero como sucede con los cómics, pese a que la idea primigenia u original sea de DC, Marvel siempre adelanta por la derecha. Parece que estos no aprenden. Volviendo a la película, todo apunta a una despedida y cierre de las películas de Fox. Ya hay confirmación de ciertos cameos de personajes de estas películas y no me cabe duda de que será un desfile de personajes y un fanservice en toda regla. Jennifer Garner como Electra, no sé si Ben Affleck, ya que después de su separación con la Garner, pues las cosas no quedaron muy bien. Pero oye, el business es el business. Patrick Stewart o Ian McKellar, que oye, seguro que nos podemos echar unas risas. Las burlas a la compra de Fox por parte de Disney van a ser tan inevitables como Thanos. Ahora, ¿que mate a todo el universo Fox? Bueno, pues a mí me da que no. Algo tendrán que dejar a fin de cuentas para construir las guerras secretas de Avengers y la incursión de dos mundos. En definitiva, si se mantiene el tono de las dos primeras películas de Deadpool, puede ser el revulsivo que necesita Marvel para realzar de nuevo sus películas. Nada más. Espero que os haya gustado. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!